¡Siii! Un máster, no sé, digno de admirar su sencillez Todo lo que hace, lo que hizo La verdad que algún día quisiera ser grosso como él Bueno, sin más, quisiera presentarlo Él es muy grosso, él se llama Emiliano Gauna Por favor, des aplauso, gracias Bueno, sí, bienvenido Pero no quiero que dejen de lado a mi invitado de hoy Que es Arturo, ¿puede ser? Sí Arturo Allen, hola, ¿cómo estás Arturo? Hola, contento de estar aquí ¿Sabes qué? Cuando decís contento se me viene a la cabeza, ¿no? Así que soy muy volador De cuando la gente me mira y sonríe Pero siempre, o sea, cuando uno tiene... No, mentira Damas y caballeros, Arturo Allen con nosotros Un aplauso, por favor Gracias, gracias Bueno, bien, como para empezar Quisiera que te presentes Sé que tenés una carrera musical muy amplia La verdad Pero, bueno, quiero que trates de contarle a la gente Cómo fue tu carrera Bueno, a quién llegaste a conocer Y no sé, lo que quieras decir, la verdad Para quién trabajaste Aunque no es un interrogatorio, ¿no? Pero, no sé, es un placer tenerte Y quiero que le cuentes a la gente Lo que viviste Claro Bueno, yo sé que tú tienes mucho contacto Y te rozas con toda la gente del medio Y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, más que nada lo voy a decir Para, lógicamente, la gente que nos está escuchando Y todo Pero yo, bueno, yo comencé Trabajando dentro de la... En el área de la música Comencé trabajando en una Compañía de música cristiana en México Que se llama Piedra Angular De ahí me invitó Una compañía que se llama Sparrow Que es lo que hoy en día es EMI Christian Music Group A trabajar con ellos Entonces estuve en Nashville De ahí me fui a Miami En donde comencé a trabajar con Vida Music Y, bueno, en todos estos años Tuve contacto con diferentes cantantes Diferentes salmistas Empezamos y lanzamos a muchos de ellos Trabajamos con, bueno, Torrefuerte Miguel Casina, Marcos Vidal René González, 33DC, etc. Y cuando empezamos a trabajar en Vida Era un momento en el que No habían muchos videos de música cristiana Y, bueno, los cantantes Querían hacer videos Y, lógicamente, los presupuestos El hacer un video en aquel entonces Antes de toda esta revolución digital y todo Era muy costoso Y, bueno, finalmente un día Me convencieron y dijimos Bueno, vamos a empezar a ver La posibilidad de hacer videos Y hicimos un par de ellos Los primeros videos en los que trabajé Fueron unos que hicimos con René González Y con Marcos Vidal Los filmamos en España En Toledo y en Madrid Y fue muy interesante porque En ese momento como que Empecé a sentir que realmente Esa era mi pasión Y eso era lo que me gustaba Yo ya llevaba muchos años Trabajando en la compañía En el escritorio Haciendo planes de marketing Y produciendo discos Mi trabajo como productor No es tanto un productor musical Sino La producción ejecutiva Que yo hago Tiene que ver con El contactar a los productores Buscar a los arreglistas A los compositores Diseñar la portada El fotógrafo En fin Todo lo que hay detrás de eso Y luego desarrollar el plan de marketing Pero yo sentía que quería un cambio en mi vida Y había estado pidiéndole a Dios Que me mostrara Que me abriera puertas Así que en ese entonces Hice un viaje a Rusia Con unos amigos Del grupo de jóvenes De la iglesia Donde cada año Nos vamos a algún lado Y este Y cada año Le toca a alguien organizarlo Y ese año me tocaba a mí Y entonces yo decidí que Deberíamos de ir a algún lugar Siempre estaba buscando Un lugar muy exótico O raro Y bueno yo dije Bueno pues vámonos a Rusia Había ido yo a Rusia Unos años anteriores Y me había hecho De muy buenos amigos Y todo Así que decidí Llevarlos todos a Rusia Y estando allá Viendo Russian MTV Me di cuenta De que habían unos videos Muy buenos Así que bueno Para no hacerte la historia Muy larga Regresé Contacté A varios directores Y varias cast productoras Y así fue como conocí A Boris Didinov Y a Alexander Batalev Con quienes comenzamos A producir videos Y los primeros videos Que producimos en Rusia Fueron El de Funky Town De Funky El de El Cantar de Nuba De Marcos Vidal Mi primer amor De Roberto Orellana Llegó el amor De María del Sol Y uno de Michael Rodríguez Ahorita no me acuerdo Cuál fue Pero ese fue El primer viaje Que hicimos A Rusia Y ahí fue Donde comenzamos A hacer videos Y claro Ha sido Es una experiencia Muy interesante Porque te sientas Lógicamente En todo el proceso creativo El sentarte A trabajar con el cantante Y ver las ideas Y bueno Hay algo que es difícil Porque muchas veces Por ejemplo Tú puedes estar Platicando con algún cantante Señor Salmista Y él te dice Mira Yo quiero que en mi video Aparecer O sea Estar cantando Y de momento Yo quiero Que mi alabanza Sea como Aroma fragante Que llegue a la presencia De Dios Y eso suena increíble ¿No? Pero como se ve eso O sea Eso suena Suena muy bien Pero como lo vemos ¿No? Entonces transmitir eso Para hacer un video Es súper difícil Y muchas veces La mayor parte De las letras De las canciones De música cristiana Son alabanzas a Dios O cantos O expresiones O sentimientos Entonces muchas veces Teníamos que tomar Ciertas frases O cierto Para Partiendo de esa frase Crear toda una historia Que a lo mejor No es Directamente Lo que la música Está expresando Pero es un concepto Entonces ahí es donde viene Toda la parte Creativa ¿No? Y bueno La verdad es que ha sido Ha sido una Una bendición Ha sido increíble Poder hacer videos De todo tipo ¿No? O sea Cosas divertidas Como los videos Con unción tropical Que ellos son Geniales Para hacer todas Estas cosas Que se nos ocurrieron Hacer como Irnos a grabar Videos de música tropical En Siberia Y cosas así ¿No? Y también cosas Muy profundas Y este No sé como Las cosas que hicimos Con Alex Campos Y también Descubrí otra cosa Que me gusta mucho hacer Y es el actuar Tuve la oportunidad De participar En el video De sueño de morir De Alex En el de Levanta la mano De unción tropical En el de gracias De Marcos De Marcos Witt Y también fue algo Súper súper divertido Que no había hecho Y que Y que me encantó Y yo siento que era Como el fundamento Que Dios estaba preparando Para los planes que tenía Para más adelante Claro Bueno Te vimos actuar En cortometrajes Por ejemplo Bandera Blanca O Héroes Producidos y dirigidos Por vos también Y bueno Lo que te quería decir Bueno Algún día me lo ibas a preguntar ¿No? Pero La verdad No me gustó No sé No me gustó Como actuaste Por ahí yo lo hubiera hecho mejor Como es característica En Emmy ¿No? No y este Y te quería pedir a mí A ver si ahora Este Me ayudas Digo yo sé que estás muy ocupado Y que tienes muchas cosas que hacer Pero a ver si me Para mi próxima película Me podrías dar unas clasecitas De algunos tips Para No Mira Mi agenda está muy ocupada Pero bueno Lo podemos hablar Lo agrego al calendario Y Y te aviso Uy te lo voy a agradecer mucho No Está bien Bien Poema de salvación ¿Qué se sintió Crear esa película? La primera película De canción Films Con tanto éxito La verdad Te vimos pasar Por todos los rubros Maquillador Camarógrafo Productor Director No sé Estuviste en todos lados Bueno Habías vivido algo así antes Y bueno Si tenés alguna anécdota Por favor Cuéntanos Claro Bueno Mi experiencia previa Poema de salvación Habían sido Los videos musicales Este Habíamos hecho 77 Videos Este En Rusia Y habíamos grabado también Algunos cortometrajes Como el de Como comentaste El de El de bandera blanca Y el de Héroes Y el del mesías Y Pasó algo muy interesante Porque cuando hicimos El corto De bandera blanca Yo empecé a recibir Muchísima Este Cartas Y muchísimos comentarios De gente que Había visto Bandera blanca Y había sido impactado De diferentes maneras ¿No? Gente que había recibido Al señor Gente que se identificaba Con Con los personajes Este Grupos de jóvenes Que lo utilizaban En sus Retiros En Campamentos Y este Y hasta la fecha ¿No? Yo creo que de todos Los Los trabajos Que el señor Me ha permitido hacer Ese es el De todos los videos Y cortos Ese es del que más Gente me Escribe Y me comenta Y todo ¿No? Y bueno De ahí como que Empezó a surgir la idea De querer hacer Un largometraje ¿No? Aparte Es el sueño ¿No? Si estás produciendo Videos y todo Pues tu sueño Siempre es poder llegar A hacer un largometraje Así que Bueno En aquel entonces Justamente yo seguía Trabajando en vida Como te había dicho En vida music Y Marcos Witt Me invitó A trabajar Con él en canción Y Y claro Para mí fue un honor Y un privilegio Pero yo Realmente sentía Que yo lo que quería hacer Era No dedicarme ya En el área de la música Sino comenzar a hacer algo En el área de cine Sentía que ese era El llamado Sentía que eso era Lo que Dios tenía Para mi vida Y también la pasión Que ardía en mi corazón Así que Le dije a Marcos Le digo Híjole Muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Este Pero Emi dice Que no No es cierto Entonces Este Le dije que Que no Porque esto era realmente Lo que Lo que quería hacer Y Y bueno Él se emocionó mucho Y me dijo Arturo Esa es también Parte de mi visión De poder hacer algo En cine En canción Así que Bueno Así fue como Como comenzamos A orar Y a Y a tener esta visión De lo que podría llegar a ser Una división de cine en canción Unos años más tarde Este Comenzamos el proyecto De Poema de salvación Y Poema Había sido un proyecto Que Es chistoso Porque estaba yo Cuando yo conocí a Pablo Olivares Estábamos en Miami En una En una reunión Este En una comida En donde un pastor Me llevó a Pablo Para que yo lo conociera Y entonces Pablo Empezó a platicar Toda su historia Y todo lo que Él había vivido Y todo Y me acuerdo que Ese de ello Nada más Estaba Perplejo De escucharlo Y le dije Wow Pablo Es que tu vida Está Como para hacer Una película Y bueno Este Unos años más tarde Comenzamos a hacer Ese proyecto Estuvimos trabajando Bueno lo hicimos todo Aquí en Aquí en Buenos Aires Tuve el privilegio De trabajar En la producción Con Pablo Muñiz Que es una persona A la que admiro Y respeto Y respeto mucho Y bueno Así arrancamos Y claro Lógicamente Cuando es tu bebé Tu primer bebé Y lo quieres cuidar Y todo Entonces te metes En todo Y así que Estuve involucrado En todos los aspectos Me acuerdo que Bueno los días de filmación Yo era de los primeros Que llegaba Y de los últimos En irme Y este Y viendo todos los detalles Y volvía loco Todo el mundo Con no 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 Esto aquí Quítenle Cambio Y este Pero era parte De todo Del querer aprender Del querer hacerlo Normalmente en el cine Los productores Son los que llegan Al mediodía Están ahí 10 minutos Y se van Pero en mi caso Era diferente Y fue una experiencia increíble Y todo El trabajar con todo El elenco De hecho Hasta el día de hoy Este Sigo siendo Muy amigo Y muy cercano Por ejemplo De Gonzalo Senestrari Que es el que hace El papel de Pablo En la película Justo Este Mañana en la noche Vamos a cenar Y compartir Y nos vemos Cada vez que yo vengo A Argentina Pero es muy Muy padre Donde él me cuenta Lo que está pasando En su vida Yo le platico de lo mío Y no sé Se ha hecho una amistad Muy interesante Me encantaría Volver a trabajar Con él En otros proyectos Y todo Pero bueno Así fue como Empezó lo de Poema Como ese sueño Y originalmente La idea era Hacerla Para DVD Era filmar la película Y estrenarla en DVD Y cuando estábamos En el proceso De postproducción Algunas personas Del Inca Aquí Vieron el trabajo Y nos comentaron Oigan La fotografía De este proyecto Está buenísima Esto está Al nivel de cualquier otra película De cine independiente Latinoamericano Deberían de estrenarla En sí Y bueno Era algo que no No habíamos contemplado Este Ya no teníamos presupuesto Este Y Y Y